Buenas a todos, en el día de hoy, como lo había prometido, les voy a comentar, les voy a hablar, voy a compartir con ustedes algunos elementos y circunstancias y vivencias en el tiempo que estuve como disidente, opositor dentro de Cuba. Ahora, más específicamente, les voy a hablar sobre mi participación en una organización, la cual considero fue la organización a la que lo di todo, fui miembro desde sus inicios, primero con otro nombre, con el nombre de Seguidores de Chivas y posteriormente con el nombre de Partido del Pueblo. En este video voy a tratar de explicarles algunas cuestiones relacionadas con la relación entre disidencia y grupos extremistas radicados en el sur de la Florida. Mi organización, el Partido del Pueblo, fue una de las organizaciones más asediadas por el gobierno cubano, ya que fuimos catalogados como miembros terroristas con relaciones con grupos extremistas radicados en el sur de la Florida. Pasamos en el año 2000, el Partido del Pueblo, a ser la organización disidente en Cuba más vigilada, más controlada. Incluso fue una de las organizaciones con más detenciones dentro de sus filas que ninguna otra, incluso comparándola con organizaciones como Movimiento Cristiano de Liberación y algunas otras. El porqué de esta situación es muy sencillo. El Partido del Pueblo, primeramente como Movimiento Seguidores de Chivas en el año 1999, contaba con un director en el exterior, este director o representante en el exterior era el señor Leslie Ignacio Castro Mato. Leslie Ignacio Castro Mato, con el cual tuve oportunidad de tener muchos contactos de él estando en Cuba, él radicado acá en el sur de la Florida, ya que era el vocero de la organización Partido del Pueblo y era la persona que tenía que coordinar, ya sea programas de partido, propaganda y algunos otros elementos que era la persona que tenía que ver con la prensa y por eso era esa relación estrecha con Leslie Ignacio Castro Mato. Leslie Ignacio Castro Mato perteneció al SIC, o pertenece al SIC, Cuba Independiente y Democrática, con el señor Hugo Mato también, perteneció también a la Resistencia Nacional Cubana, el RNS, y fue el director también de la infiltración en el año 2001 por la provincia de Villa Clara, el cual el gobierno cubano lo declaró por primera vez como el cerebro intelectual de estas acciones conjuntamente con la acción fracasada en la Universidad de Panamá, donde se pretendía hacer un atentado al señor Fidel Castro Ruz. El Partido del Pueblo, radicado en Santiago de Cuba, y Leslie Ignacio Castro Mato como su representante en el exterior, daba la imagen de un partido totalmente inofensivo. Nosotros, la presidenta, la señora Denia Rodríguez del Toro, el vicecoordinador Ángel Gutiérrez García, y el otro vicecoordinador, el señor Jorge Edomán Cabrera, todos en estos momentos radicados en los Estados Unidos, tuvimos que librar muchos combates dentro de Cuba, combates cuando digo era, tuvimos que sortear algunos escollos, ya que el gobierno cubano en todo momento nos acusó de personas no gratas y agentes vinculados con terroristas radicados en el sur de la Florida. Atrás de todas estas acusaciones existía un proceso investigativo, no tanto en Cuba, sino en los grupos que están infiltrados en el sur de la Florida, es decir, que el gobierno cubano posee agentes que infiltra dentro de estos grupos, y se tenía información de que el señor Leila Ignacio Catros Mato iba a tratar, de la imagen del Partido del Pueblo, a tratar de hacer algunas actividades con esa fachada. En el 2004, nos damos cuenta de que el Partido del Pueblo posee cédulas clandestinas dentro de Cuba. Estas personas que conformaban esta cédula tenían información de nosotros, que éramos la imagen del Partido del Pueblo, pero nosotros no conocíamos a estas personas. Se planearon muchos, muchos, pero muchos y frustrados ataques dentro de Cuba. Esto no es fantasía, señores. Les voy a hablar al respecto un poco. Uno de los atentados, recuerdo para esa fecha, en el 2004, nosotros recibíamos el apoyo económico del señor Leila Ignacio Catros Mato. Me conta que no era un apoyo del gobierno norteamericano, era un apoyo de él, con sus recursos, con recursos logrados a través de él, con amigos como Rosada Carril, Orlando Bosch. Trataban de dejar viva un poco lo que es el Partido del Pueblo en Cuba, que era el único bastión que tenían dentro de Cuba. Y entonces, para tal empeño, pusieron todos sus recursos para que nuestra organización siguiera en pie. En el 2004 recibo instrucciones por un coordinador de nuestro partido de que el dinero que era otorgado a mi centro de prensa del Partido del Pueblo ya no se iba a seguir recibiendo. ¿Por qué? Porque ese dinero iba a estar destinado a otras actividades mucho más importantes. Para mi sorpresa, una de esas actividades mucho más importantes era el sabotaje a la planta Rentén Santiago de Cuba, es la que le abastece de electricidad a la provincia de Santiago de Cuba, cubantano. Dentro de otras actividades, que estas actividades iban a ser sus protagonistas, personas que se encontraban clandestinamente en Cuba, pero eran cubanos, cédulas clandestinas, que nosotros no teníamos información. Pero, que el dinero que era destinado a nosotros, como partido como tal, iba a ser destinado a esta cédula. Entre otras actividades frustradas, se encontraba también el sabotaje a una presa en Baracoa. Los detalles no los conocíamos, porque estos estaban en extremo secreto, y pocas veces nosotros podíamos contar con esa información. A no ser que un representante de esa cédula clandestina hiciera contacto directo con nosotros. Tenían órdenes precisas de hacer contacto directo cuando se encontraban en un grave peligro, cuando necesitaban el apoyo ya urgente de nosotros como tal. Entre otras actividades frustradas, se encontraban el... ya le hablé ya de la planta rente, le hablé de la presa de Baracoa, y tratar de sabotear el día 26 de julio en Santiago de Cuba, con permiso. Tratar de sabotear el día 26 de julio con carteles antiguo ornamentales. Se dedicaron más de unos 1.500 dólares porque cada persona que iba a hacer esta actividad requería de unos 50 dólares por cada cartel que pusiera en uno de estos de estas calles céntricas son peor.